A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras No van al cielo Y será que conmigo también es lo mismo? O sea que yo me puedo jartar a un compadre también Oye aquí fue la mina mijito, el guarapo Esto es puro un guarapo Eso es lo que yo me gusta, yo nunca me voy a sentir tan enamorado de esta mujer Vamos a tener una de miel Vamos a hablar con el aranguere mijo Hola Don Abraham Este muchacho yo lo quiero mucho Como me le va Don Abraham